A la autoridad municipal, realizando diferentes tipos de solicitudes, ha sido una costumbre. Sin embargo, el alcalde del municipio de Uribar, Renu y Jonas Reyes, asegura que hay dos nuevos mecanismos los cuales brindan soluciones oportunas a sus ciudadanos. Es una parte de la cultura política, pero sin duda alguna yo creo que hay dos mecanismos que deben ir poco a poco reemplazando el papel y la carta. Uno es justamente el mecanismo del 1x10, que cada persona pueda hacer la solicitud indistintamente donde se encuentre, indistintamente su posición política, descargando en el sistema y haciéndola llegar al puesto de comando. Y la otra sería la agenda concreta de acción, que es el levantamiento de las realidades que tiene cada territorio a través de los consejos comunales y comunas, que no solamente van a la atención de casos colectivos, de servicios públicos, sino también determinar las prioridades y los casos de mayor vulnerabilidad. Y de esa manera, cada vez que hagamos una visita, sean ellos los que nos digan hacia dónde deben ir orientados los recursos y cuáles son los casos que requieren ser atendidos con mayor rapidez. Creo que estamos trabajando en avanzar en eso, aunque nosotros igual recibimos todos los papeles que nos dan. Es una muestra de que la gente confía cuando te entrega una carta de que efectivamente vas a tener respuesta. Asimismo, hay sectores que aún no están incluidos en el mecanismo del 1x10, como es el caso de las ayudas de infraestructura. Por esta razón, algunas personas aún continúan realizando sus solicitudes a través de cartas. Sin embargo, también está la agenda concreta de acciones como un mecanismo que puede ayudar con las solicitudes de infraestructura. En la cámara de Manuel Esorger, reporto para ustedes, María Valentina Canelón, Noticiero Promar.